¿Qué tal? Buenos días, gracias. Hoy es jueves, no les descubrimos nada. Sí les decimos que tenemos que contarles lo que ya les ampliábamos en la tarde de ayer en nuestra red de relativa a la reunión del Comité Provincial de Salud Pública, que ya saben, aborda el miércoles el encuentro para valorar lo que ha ocurrido a nivel de evolución de la pandemia en la provincia de Jaén, dictaminar, acordar, de manera que hoy, al día siguiente jueves, entren en vigor las nuevas normas, si las hubiera. Sí hay que decirles que tenemos una novedad que afecta a los niveles de alerta por coronavirus en la provincia de Jaén, al menos en el distrito que estaba más afectado, que les decíamos, era justamente al que pertenece Andújar. El distrito Jaén Norte, que pese a que ha mejorado, sigue siendo el que tiene más incidencia acumulada de los cuatro que forman la provincia de Jaén. La novedad, que ya toda la provincia está en nivel 2, incluido el distrito sanitario Jaén Norte, por lo tanto Andújar, la novedad, siempre se lo decimos, afecta fundamentalmente a los aforos, y uno de los datos que más mira el sector de la hostelería es estos niveles de alerta, porque del 3, en el que estábamos, y hemos estado prácticamente tres semanas, al 2, que es en el que estamos a partir de hoy, pues una de las variantes, teniendo en cuenta que eso es mucho más amplio, pero es el consumo en barra. Del nivel 3 al nivel 2, la variación está en que ahora ya sí se puede consumir en barra. Lo que hemos podido conocer, por parte del sector de la hostelería, es que estos cambios continuos han llevado a muchos hosteleros en Andújar a dejarlo todo quieto, pase lo que pase. No se consume en barra, y no se consume en barra ni siquiera con el nivel 2, pues por aquello de evitar los cambios que se hacen alrededor de la barra, sujetando, poniendo mesas, en fin, alterando un poco lo que es la decoración de estos espacios de la hostelería. En cualquier caso, como les digo, nivel 2 para todos los distritos sanitarios que han mejorado en incidencia acumulada, caso de Jaén Norte, que son 25 municipios. Hemos dejado la incidencia al día de ayer en 217,4 y veníamos de la anterior revisión de 283,3. El distrito Jaén Sur también ha mejorado su incidencia. El día 16, cuando se quedaba en nivel 2, estaba en 209, ahora 119,9. El distrito Jaén, que estaba en 187,2 el día 16, al día de ayer 130,7. Y el distrito Jaén Nordeste, que es el que mejor está y es además el que más municipios agrupa, 37, estaba en 91,5 en el anterior examen, por decirlo de alguna manera, y ahora 74,8. La incidencia acumulada ha bajado a nivel andaluz, se ha quedado en 169,5 en el día de ayer. La incidencia acumulada a nivel provincial ha bajado también. Estamos en 139,7 y la incidencia acumulada en Andújar ha bajado también, hasta 224. La habíamos dejado ayer, después de una leve subida, en 251,3. Andújar sumó ayer 9 positivos y 8 personas curadas. Pero decimos, volvemos a bajar en incidencia acumulada. De todos los municipios a los que hacemos seguimiento, pues prácticamente volvemos a la buena nueva. No ha habido una gran subida, salvo en Espeluí, que han añadido un nuevo positivo, lamentablemente lo tenían todo prácticamente controlado, y han añadido un positivo que les hace abandonar el cero en incidencia acumulada y situarse en 161,3. El resto de los municipios a los que hacemos seguimiento, 8 bajan, 9 se mantienen en incidencia acumulada. Lopera ha añadido un positivo y baja en incidencia. Porcuna, un positivo, baja en incidencia. Torre de Don Jimeno no añade ninguno, una persona curada, baja en incidencia. Baja también Torre del Campo, pese a que ha añadido tres positivos. Baja la de Arjona, baja la de La Higuera, que añade una persona curada. Baja Linares, que añade tres positivos. Y se mantiene Jaén y Martos, pese a que Jaén añade 17 positivos y Martos añade dos. Otras novedades que nos añadía ayer la Junta de Andalucía, que son 81 a las personas hospitalizadas en la provincia de Jaén, de las que 19 siguen en UCI. Y un dato más. Finalmente, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, anunció ayer a las comunidades autónomas que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy un real decreto sobre la nueva norma para el uso de las mascarillas frente al COVID que va a permitir no usarla en exteriores siempre que haya una distancia interpersonal de metro y medio entre no convivientes. En los espacios cerrados de uso público, así como en el transporte, seguirá siendo obligatorio. Es decir, en las tiendas, en los supermercados, en los cines, en las bibliotecas, en los autobuses. Así que se nos aconseja llevarla siempre con nosotros para cuando corresponda usarla. También va a eximirse del uso a personas residentes en centros sociosanitarios, residencias y sus trabajadores. Eso sí, si más del 80% ha recibido la pauta completa de la vacuna. También en dependencias de trabajadores esenciales con el mismo porcentaje de vacunación. Es el caso de las comisarías, de los parques de bomberos, por ejemplo. Algunos consejeros, como el de Andalucía, se habían mostrado molestos porque el reglamento lo asuma finalmente el Gobierno de España mañana. Y, bueno, pues no se haya decidido con las comunidades autónomas esto. Les decimos, hoy va a ser cuando el Consejo de Ministros lo aborde, una norma que entrará en vigor, previsiblemente, el próximo sábado, día 26. Más cosas. Pedro Luis Rodríguez va a presidir esta tarde su primer pleno como alcalde y que va a abordar, entre otros asuntos, los relativos a la reestructuración de su Gobierno, las áreas anunciadas por él mismo esta semana. Y entre los puntos del orden del día hay mucho de puro trámite. Nos vamos a quedar con el octavo, que es la aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera y del anteproyecto de construcción y explotación de obra de la concesión de servicios para la gestión del servicio público de aparcamientos subterráneos controlados para Rivas, Abateri, Calle, Quintería, por una duración de 15 años. Luego les vamos a dar cuenta de todo este orden del día, en el que vamos a encontrar diferentes mociones, algunas un poquito desfasadas y que tienen que ver, por ejemplo, con exigirle al Gobierno que no conceda los indultos a los líderes independentistas. Luego, insistimos, vamos a detallárselo todo. Más cosas se notó, y mucho, en las imágenes del pleno de renuncia de Paco Huertas a la alcaldía de Andújar, incluso en el homenaje de despedida que le tributaron los trabajadores municipales, que las buenas palabras de apoyo a la ahora exalcalde por parte de los portavoces de la oposición, Partido Popular y Andalucía por sí, no eran del todo relajadas, y sí propias de un protocolo público, pues que había que superar. Fuentes socialistas aseguran que tanto el portavoz del Partido Popular, Paco Carmona, como la andalucista Encarnaca Macho, saben cuál es la enfermedad de Huertas, que se ve agravada, como así ha ocurrido durante el mandato, por el estrés del trabajo de un mandatario municipal, lo que no significa, han dicho, que esté incapacitado para realizar otros trabajos acorde a su carrera profesional y su capacitación. Y es que ambas fuerzas políticas han vuelto a poner en tela de juicio la enfermedad de Huertas y hablan de oscurantismo, una cosa muy seria, dicen desde el PSOE, cuando hasta se pone en tela de juicio la enfermedad de una persona, mientras que a la cara de Huertas y con público delante, todos son buenas palabras. El PSOE va a hacer hoy unas declaraciones al respecto de las hechas, de nuevo por el portavoz popular Paco Carmona, que también ha hablado de oscurantismo. Que no podía seguir en la alcaldía de Andújar ejerciendo las funciones de alcalde por la grave situación personal que atravesaba. Y todos hemos sido solidarios y todos lo hemos entendido. Pero cuando vemos esta resolución de que sí puede ejercer el cargo de asesor, todos nos preguntamos y todo el pueblo de Andújar se pregunta en qué ha cambiado la situación. En la misma línea se ha pronunciado el andalucista Encarna Camacho, que incluso pidió a Huertas en el pleno de despedida de este retomar la buena amistad que un buen día tuvieron. Amistad que se fraguó mientras gobernaron como socios de gobierno. Camacho también parece poner en tela de juicio hasta los diagnósticos médicos para centrarlo más en una crisis política. Al señor Huerta que dé explicaciones aún ya sin tener ninguna responsabilidad. O al nuevo gobierno, al nuevo alcalde, el señor Rodríguez, que justifique el por qué estamos en una situación de debilidad ahora mismo en el gobierno de Andújar con una serie de cambios y de improvisaciones cuando el señor Huerta parece que está capacitado para seguir trabajando. Luego les escucharemos. Encarna Camacho también ha criticado la nueva remodelación en el gobierno local. Dice que es la tercera remodelación en dos años y que parece más bien una agencia de colocación. Y por otro lado, y en otro orden de cosas, hablaremos de arte urbano. Se ha presentado por parte del área de juventud, lo ha hecho la concejala Teresa Fernández Pacheco, el primer concurso de arte urbano. Y como les decíamos en la agenda del día, además del pleno previsto para esta tarde, el PSOE va a hacer unas declaraciones al respecto de las hechas por el Partido Popular. Y como es jueves, abriremos el correo para ver cuál es la postal que nos llega hoy de la otra orilla. Por cierto, la última para cerrar temporada. Gracias Wendy y hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.